Sol sofocante, 30 grados, ¿ah? ¡Exto! Arranca en la cancha de UCSG Televisión y el canal de... Se viene el cuadro de Víctor X, atención al golpe, cuidado, atención. Solo, solo. Aguilar, pégale, Aguilar, Aguilar. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Cerca, la... Dos grandes figuras, Aguilar y Patiño, qué fuertes que son. El centro que vale un encabezazo. Era seis y el hombre que incursionaba en esa oportunidad la más clara del partido. El punto de este grupo es CTE con 12 y segundo está Klinidev con 10 puntos. Sí, señor. Son los punteros. Se viene el cuadro de Víctor X, atención, ataca, búsquelo, Aguilar, por amor de Dios, directo. ¡El arco! ¡Salva el portero, mira! Nuevamente se está convirtiendo en figura... Un mate de asunto por parte de la gente del cuadro de Víctor X y estaba ahí el portero Vera aguantando ahí. Va que ahora es Soriano, individual, se viene la primera, el pase atrás, directo, nuevamente, Vera. Vera, a su manera y no es el programa, es el portero de él. Atención. Preciado. Se viene Víctor X, caramba. Atentos, señores. Tres, dos, Patiño, pégale, Patiño. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Oportunidad desperdicial. Bueno, Patiño, solo en el área. Hace el enganche y remata... ...para tu vehículo de todos, solamente en banco general. Rumiñahui, ve que revisa... Cuidado, permítame, llega la primera, está la primera, está la primera, está la primera, está la primera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Alcidó se llega a León Le ganan las espaldas a todos los defensas Este es el recién ingresado Caballero Uy, 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 uy Bueno, para María está bien, para María está bien Roja Sí No estoy de acuerdo de cuánto No me parece que era para nada Andrés Jugaba sin mayor acción Bueno, él iba al balón, llegó tarde Llegó tarde Me parece que no estuvo tan arriba la pierna Para mí no fue de lastimar Pero bueno, las reglas son las reglas Roja Bueno, contragolpe Cuidado que se viene Se viene ahora el cuadro de Alcidó Si no del pase Uy, solo, solo, solo Solo, upside clarísimo Bueno, por acá la gente decía Pégale, ¿no? Es que era claro que estaba upside El compañero Tiene que buscar el remate O la jugada por ahí Comprendan los motores Guerra Solo está maestro Oportunidad de oro Báñelo al portero Solo en esta oportunidad Llega la segunda Salva bien Bien franco Terrible lo que acaba de hacer al C12 Gavilanes, la última jugada El centro que va El cabezazo Golazo Gol ¡Voltalbo! Alce, alce, alce Alce, doce Que gol y como lo cierran Mira El portero Elegido El señor Mira como La figura del partido Elegido